5 contra 3 de repente, 3 contra 2 y la ventaja queda a favor de la gente de Stone, cuidado acá porque lo pinchaban a BM, sin embargo 1 de vida, un pixel únicamente para Mayan que derra el tiro y que complicado, ahora si terminaba conectando a él, las balas le pasan rozando te digo porque está a una mirada de caer sin embargo no conectan, está desfuseando un jugador y cuidado porque lo quieren aprovechar cuando se abren, también se abría matinazo, consigue la baja pero no podía contra Nacho, Nacho con 2 las que había que implementar, se terminó complicando porque se viene el choque por acá porque quería venir por radio y hay varios que están en rapa y le ganaba a Mayan a los bolos, está esperando a Andrew y a ver si se tira a BM también y venía ganándole pero May intercambiaba y quiere la 4 a ver si le puede quedar o no, está yendo su compañero, tiene la kill confirm, necesita confirmar esa baja si quieren quedarse con esta ronda los chicos de Furious Gaming y Nacho con 1 van a tapar Taxi, van a tapar también seguramente Factory, ahí están las latas dichas, hicieron rápidamente Navi y bueno cuidado porque no 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 no, termina conectando, 1, 2, mucho año en contra, Amatino se tiraba de caída a ver si podía llegar a ver como ingresaba, no ve el pie, y está escuchando, se da la vuelta, está lateando, Johnny que camina de lado a lado y tiene dos jugadores, uno que está en coma, se lo lleva Bagadio, y Poco también, Johnny voy por 4 Lo espaldeaba y a BM desde el lado A ver si puede llegar a encontrar A uno de los muchachos de Furious Gaming Está viendo a Fosco, la forma de meterse Desde el humo, quería reaccionar pero no podía Y May nuevamente encontraba con esa fe Estaba ganando a BM, Nacho le partía la cabeza Le está defuseando, pero escuchaba los disparos Se está acabando el tiempo, tiene una forma De defusear y es que su compañero Realmente cayó tan mal el humo que estuvieron Obligados a meterse para B Ya estaban en escalera de B los chicos Así que era difícil Ronda rápida Porque había economía diezmada, la de esto es buena Pero no alcanza, hay cuidado porque Mati Nacho va para adelante Darle compañía Me parece que los acaban de escuchar Me parece que Nacho lo acaba de escuchar porque empiezan a rotar Todos sus compañeros, están tratando de hacer Tiran a través, lo contró Fosco, buenísimo Lo de Nacho, el olfato no le falla Y mucho menos el oído Está tirando la flash para hacer un poco más de tiempo Venía su compañero, se sube a tirar pero quedaba blanco Por eso es que bajaba y quedaba de este costado Vuelve a mirar, lo encuentra, sabe que lo está corriendo Nacho que se planta muy duro Tocó un toro, a mí me rompe la trucha Y ahora si Meyer cierra La sabiduría, la leyenda El niño May La promesa, el favorito, el talento innato Ver la sangre en las venas Se sale Johnny a tirar Le ganaba Mati Nacho Quedan dos jugadores El Rurro sabe que está por ahí Piqué y le gana Pero lo deja en coma Y viene el niño May Y entonces utilizando Es a fuego para sacarlos de contexto 50 segundos Tienen un montón de tiempo para aplotar Y se están subiendo y va el Rambus No, se acaba de bajar Perfecto Entonces ahora sí Se viene el piqueo Lo ven por ahí Viendo cada rincón Cada recoveco de vértigo Está sacando la mira En cualquier momento no Juega el Quick Hop Lo acaban de escuchar que se caía Saca información Le dice a su compañero Le da la vuelta Y lo ve por el costado Le quiere tirarnos Copia, era el Rurro Que se lo quedaba Cuando vuelve por este costado Sale, asoma Lo ve, le tira Se lo lleva Se sale a repiquear A ver si le puede hacer Un poco más de daño Nadie lo quiere correr Al jugador que está por esta parte El humo entonces Que le da tiempo al Rurro Para que deposite su contra en el suelo Y sale ABM Y le gana a May Ahora sí con Tech Night Pero no puede levantar el arma Lo cual lo deja nuevamente Con la misma arma en las manos Aves que se está bopiando Por este costado Y busca a través del humo Hacer un poco de daño Pero se va a estar Sacando de contexto Si llegan a ingresar Por un costado Lo están esperando en la mira cruzada Pero ojo que Avis Acaba de hacer una abertura Y esto puede ser muy bueno Y acá Owen Siño Tiene muchas ganas De ir y mandarse Tiene pinzas El señor Owen Se está terminando el tiempo A ver si puede sorprender Le ganaba Andrew Lo puede cerrar acá Apurio Gaming Que se puede quedar Con esta etapa La retraga La tap serie Rullardo que le acaba de ganar El hermano Pero se está acabando el tiempo Rullardo que se esconde No lo quiere ver Owen Siño Que no sé si tiene pinzas O llega Si tiene pinzas Llega o no llega Llega o no llega Se está terminando el tiempo No llegó Reseteado prácticamente Pero bueno Hablando de la fatiga El peso Obviamente la ansiedad No lo sufre No lo siente No tiene problema Una, dos Le das un pixel Lo aprovecha Te castiga Tres también Y cuidado Porque la cuarta Se la roba a Owen Siño Porque si se mostraba Y no estaba él Te puedo asegurar Que también la confirmaba Quiere la cuarta La consigue A ver Lo van a upear entonces Para sacar info En el fondo hay otro jugador Lo acaba de ver Le ve el hombre Y le gana a B Me gana a Fugo Que puede sorprender por acá Y necesita llevarse el segundo Pero no podía Porque le ha hecho Hay latas Ganan bien el espacio Terminan pasando Cantan la presión de Andrew Pero Andrew Sigue siendo Andrew Está intratable Fíjate que consigue La baja Va a ir a buscar al que planta Porque sabe que está cantado Porque sabe donde está parado Sabe dónde ir a buscarlo Y el segundo No hace falta que venga Quédate allá Matilde Pasa de Tolerhan 52 de vida Owen Qué daño Que le acaban de hacer al jugador Cuando vemos que a B ¡No! Johnny Le Fleck Reacciona perfectamente Y Gavis hace lo mismo Y está quedándose con el side de A Me parece la gente De Furious Que quiere venir por este costado Matrioso Que tampoco la veo venir Porque me enseñe Repartir a la cabeza Y ahora viene Andrew Que tiene que ganar Si no quiere que se le metan Perfecto Uno A ver si tiene que llevarse al segundo Pero redireccionan Y se nos van Corriendo al side de B Están de lado a lado Y Andrew Que necesita Ir a buscarlo Sí señor Nacho lo frena No es posible para mantener su equipo Pero así como está imparable Johnny también avanza Aprovecha Mati Nazo con la baja Do Buensiño Buensiño que hoy La verdad en este mapa No ha estado del todo cómodo La de esto que No fue del todo buena tampoco 4 vs 4 El tema es que de un lado Cayó Buensiño Del otro quien cae es Andrew Que venía pegando Y frenando bastante Las intenciones del equipo rival Ahora se orienta La ejecución hacia B Y sí Johnny con la baja ABM que caía Doble AP Johnny casi que consigue una baja Con la de acá Lo canta y lo deja muy golpeado Y cuidado porque se viene el avance rápido Pan para el side de B Cuidado acá Fusco lo encuentra No puede Nacho que le ganaba el choque Nacho que sobrevivía Hacía tiempo Ruchardo que sí Pero Ruchardo que se canta Ruchardo con la de esto Ruchardo con todo Sin embargo Avis le dice que no Mati Nazo Un solitario 29 puntos de vida para él Y es él Un M4 y un sueño Mati Nazo entonces Que necesita hacer el clutch Si quiere ir al segundo Overtime en esta partida Y no quedarse afuera Le ha arretrado A la Tancelio Lo acaban de cantar Y son dos contra uno Y le rompe la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!